Tiene que ver con lo que sucedió en Luján de Cuyo, que finalmente compró el próbolo 153 millones de pesos. Salía en realidad 700 millones de pesos, pero lograron este monto. Financiado, ¿no? Sí, sí. Y de hecho ya dieron el primer desembolso, cerca de 60 millones de pesos. Mientras la causa por los abusos sexuales a los niños en el Instituto Antonio Próbolo continúa sin resolverse, ayer se conoció esta noticia, se compró la propiedad donde se habrían realizado estas violaciones, el inmueble que está ubicado en la calle Boedo, en Carrodilla, y que estuvo cerrado desde noviembre de 2016. Fue vendido finalmente por la asociación Obra San José. Como te decíamos, costó 153 millones de pesos y la comuna lo va a pagar en cinco cuotas. Ayer realizaron una conferencia de prensa en el predio, en la entrada de la propiedad, y el intendente contó todos estos detalles, ¿no? Con vencimiento los días 15 de septiembre de 2019, 2020, 2021 y 2022. Bueno, se estima que para febrero del año que viene ya estén habilitadas la mayoría de las instalaciones. Ahí se va a trasladar la municipalidad con sus dependencias administrativas y está planteado un parque urbano y estacionamiento para unos 1.500 vehículos. Lo decías ayer, ¿no? La municipalidad de Luján había quedado chiquitita. Fueron comprando edificios cercanos, pero esto es gigante. Algunos se compran, otros se alquilan. Entonces la verdad que era hasta complicado hacer un trámite, vas a la vuelta, es en la otra cuadra. Tal cual. Esto va a unificar absolutamente todo. Exacto, porque se va a unificar, como te decía, porque se va a destinar, por ejemplo, para ejecutar los trámites de la licencia nacional para conducir, para los juzgados viales del departamento, para una escuela de oficios, para que funcione en CES, PAMI, ATM y además el registro civil. Está prevista la instalación de un banco, los juzgados de paz de Luján, los juzgados de familia y la asesoría de menores e incapaces, entre otros emprendimientos. Claro, es gigante. Esta propiedad tiene seis hectáreas de terreno y una superficie cubierta de 9.000 metros cuadrados. Esto lo detalló el propio intendente en la jornada de ayer. También tiene otra arista, ¿no? Este tema. Los casos no resueltos todavía. Desde 2016, desde noviembre de 2016, está cerrado. Lo cierto es que esto molestó y mucho a los familiares de las víctimas. La verdad, me parece una falta de respeto total. Siento que es un ninguneo, es una tomada de pelo, sinceramente. Que si hay voluntad política, que si esto lo compra el Estado, por lo menos el haber... Si esto se aprobó esta mañana, según nos llega a nosotros, tenido un poco más de humanidad. Están haciendo un acto, abriendo las puertas de un edificio judicializado. La verdad que estamos acá, somos familiares, y yo por lo menos no lo puedo creer. Porque a los curas les conviene esto, deshacerse de esto, que esto es el cuerpo del delito. Acá está el cuerpo, una vez que no está más el próbolo, chau, no hay más justicia.